Lo que me preocupa es que las decisiones sobre retirada de contenidos en Internet no se tomen por un juez, por el Poder Judicial en el marco de un procedimiento con las debidas garantías, sino que sean tomadas por un robot, o sea, un algoritmo que esté programado para decidir qué fragmentos musicales se pueden emitir y cuáles no, qué trozos de vídeo se pueden emitir y cuáles no. Es un peligro de censura real. Todo lo que es censura de páginas en Internet entra en conflicto con el artículo 20 de la Constitución, que reconoce el derecho a la libertad de creación, de expresión, reconoce además que solamente el Poder Judicial puede secuestrar publicaciones. En la medida que todas estas decisiones van a ser tomadas por una empresa privada mediante unos algoritmos secretos, pienso que se está convirtiendo a Google o a cualquier otro proveedor de servicios de contenidos en el censor por antonomasia, se le están atribuyendo unas responsabilidades que desde mi punto de vista solamente tienen los poderes públicos y de esos poderes públicos solamente el Poder Judicial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!